Porque además, pues está difícil encontrar locaciones como estas, y tenemos de todo. Los escenarios de La Laguna Salada fueron elegidos por el director Emiliano Castro Vizcarra para grabar las primeras escenas de su nueva producción Hasta el Fin del Mundo. Hasta el desierto Cachanilla se trasladaron a Islín Derbez y Jonathan Cubén, protagonistas del filme que se basa en la historia de un mexicalense. Ahorita estamos usando este teaser para productores inversionistas en Estados Unidos para poder demostrar que podemos hacer un proyecto de calidad, con grandes valores de producción, una buena historia, y que sea una historia, de hecho, baja californiana, con un equipo de Baja California, y poder traer la industria del cine, y que no nomás sean los de Estados Unidos, seamos nosotros los mexicanos. De poder filmar aquí, en Baja California, que sea en México, que sea en este estado que es tan espectacular, tan precioso, creo que está un poco desaprovechado y queremos darle toda la difusión, queremos darle muchísimo empuje, y pues estamos muy emocionados, ojalá que se haga y que lo logremos aquí. La película lleva cuatro años en construcción. En la tarde del viernes 3 de diciembre, la gobernadora del estado, Marina del Pilar, fue la encargada de dar el claquetazo de la grabación del primer teaser que se presentará a inversionistas estadounidenses. ¡Cámara, acción! Lo hemos dicho, queremos que Baja California, con todo el potencial que tiene, ya los estudios Fox en Rosarito, entre otros tantos, se convierte en la capital del cine en nuestro país. No creo que tenemos el potencial, quizás suena muy ambicioso, pero podemos empezar y durante los próximos seis años, vamos a ir viendo cómo se detona la industria en Baja California. Durante el 2021, Baja California ha sido la ocasión de 106 proyectos entre películas y series, que ha dejado una derrama económica de alrededor de 13 millones de dólares.